4 de septiembre del año 2017 y decía pues que estamos ya con el profesor Alfonso Rodríguez Angulo él es un artista plástico, un docente, ha sido coordinador del Comité Cívico Patriótico de la Juventud 4 de junio que es allí donde prácticamente él se hizo muy conocido no solamente por su accionar por la democracia sino por las propuestas que desarrollaba desde el punto de vista del docente y ahora que estamos nosotros pues tratando este tema he considerado conveniente pues conversar contigo muchas gracias Alfonso por estar aquí habrás escuchado pues lo que he manifestado en esta introducción del programa pero no solamente el tema de la huelga que involucra a los maestros en el sentido que fundamentalmente reclaman mayores ingresos mayores consideraciones, capacitación de verdad pero ellos quieren, algunos dicen que no quieren evaluación cosa que yo dije porque si creo que quieren evaluación pero no la forma como se la está planteando el gobierno donde prácticamente no es serio hacer una capacitación de dos meses ni seis meses e inmediatamente hacerles un procedimiento evaluador cuando saben pues que han estado casi 20 años sin tener capacitaciones serias entonces yo planteo inclusive que esto debería ser una suerte de mini posgrado una capacitación de dos años con evaluaciones permanentes y al final de la cual el que sale desaprobado ya bueno definitivamente tiene que dar un paso al costado pero no vamos a evaluar un maestro para prácticamente ocasionar un problema social porque también donde van son 300 mil maestros suponiendo que la tercera parte, suponiendo por poner una cantidad salga desaprobado donde va esa población tenemos que resolver y no es un problema solamente decir bueno pero no va a perjudicar al Estado o a los niños porque no saben enseñar sino el Estado ha sido culpable de que ellos estén hoy día en sus puestos de trabajo en el tiempo de Alan García recordemos como Alan García daba títulos y metía a trabajar en el sector educación a personas que recién tenían quinto de secundaria pero tú tienes una visión del tema mucho más tú eres docente, has estudiado en el tema para enseñar a los jóvenes, a los niños ¿qué opinas tú de lo que ha pasado desde el punto de vista más que técnico-político? me parece que esto nos debe llamar la atención y nos debe llevar a la reflexión a todo el país a todos los sectores que están involucrados en el tema de educación ¿por qué razón digo esto? porque no puede haber crecimiento económico no puede haber avance económico si es que no hay una educación real una educación que esté digamos que llegue a todos los sectores a todos los jóvenes a nivel nacional una educación que tenga una planificación coherente con un presupuesto coherente no es cierto yo no sé no he visto un compromiso no ha habido un acuerdo nacional acerca de la educación hasta el momento por ejemplo de nada sirve que elaboren los proyectos más eminentes más grandiosos si tenemos por ejemplo a la televisión que es uno de los instrumentos para mover a la juventud de alguna manera negativa por ejemplo yo creo que los medios de comunicación también tienen que participar en esto la iglesia el congreso de la república ¿no es cierto? a partir de esta nefasta experiencia de este paro me parece que todos los sectores debemos entrar a una etapa de análisis y reflexión hacer un diagnóstico y empezar a trabajar seriamente en un proyecto a largo alcance este tema de la evaluación es un tema que realmente sigue palpitando en las conciencias de los profesores porque si es como dice el ministerio de educación me parece que lo que dices tú como dices tú esto nos va a llevar a otro conflicto simplemente estamos parchando estamos tratando de dar una salida momentánea al problema al gran problema de la educación el problema de la educación como sabes tú Robert es un problema estructural ¿no es cierto? y todos los países latinoamericanos lo estamos pasando ¿no? no solamente como dicen algunos se trata de poner un poco más de plata o hacer una una evaluación ¿no es cierto? no es sentarse en la mesa con todos los actores que tengan que ver con el tema y empezar a hacer un diagnóstico real de la educación por ejemplo como dices tú hace un momento la realidad de la Amazonía es diferente a la realidad de la sierra o del norte ¿no es cierto? o de Lima los que han venido ahora acá a Lima con tanto sacrificio son profesores que viven una dura realidad ¿no es cierto? y por eso hemos visto cansado de las mentiras ¿no es cierto? de los gobiernos y acá ojo políticamente hablando el primer culpable es el presidente de la república quien ofreció que iba a pagar iba a subir a dos mil soles los suelos y salarios a los profesores cuando no fue así o sea hemos tenido que los profesores salir a las calles crear toda esta situación de violencia ¿no es cierto? venida del mismo ministerio del interior ¿no es cierto? para recién cumplir con una promesa y todos los gobiernos han hecho eso entonces el sector de educación está cansado de las mentiras pues si queremos apostar por una reforma educativa debemos empezar a trabajar honestamente ahora el año dos mil hubo un acuerdo el acuerdo nacional el que hasta ahora está vigente ¿no? pero es un acuerdo que no es vinculante vale decir que no está obligado los gobiernos de turno a cumplirlo se acordó ¿no? se hizo un cálculo que el seis por ciento del PBI debería ser destinado al sector de educación se dice que ¿por qué el seis por ciento? porque es la tercera parte del dieciocho por ciento que viene a ser la presión tributaria o sea tendríamos que llegar a una presión tributaria de un dieciocho por ciento a nivel nacional para que la sexta parte de eso o sea el seis por ciento perdón la tercera parte pueda ser destinado al sector del el 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 del